Este fuego que llevamos adentro No nos va a llevar demasiado lejos Yo no sé contar hasta diez Te irás a matar sin remordimiento Cuando seas tú quien quede de pie Desde las semillas te pediré Muérdete los labios, amor, antes de disparar Este calor nos puede acabar Por vivir yo no funciono a la mitad Solo hay que dar un paso atrás Este fuego que llevamos adentro No nos va a llevar demasiado lejos El verano se ha vuelto eterno Ya veo que no supimos parar al tiempo Cuando el sol se empiece a meter Y el amor comience a desvanecer Ojalá que haya valido la pena morir de sed Este calor nos puede acabar Por vivir yo no funciono a la mitad Solo hay que dar un paso atrás Tú sabes bien cómo atacar Un corte tan limpio Deja muy poco que salvar Solo hay que dar un paso atrás Y el amor comience a desvanecer Y el amor comience a desvanecer Y el amor comience a desvanecer Este calor nos puede acabar Por vivir yo no funciono a la mitad Por vivir yo no funciono a la mitad por vivir yo no funciono a la mitad Gracias por ver el video